Hola Enamorar a un niño vago No es tan fácil como lo creías Mejor déjate de cosas Tú sabes que te voy a lastimar La fiesta, alcohol y la bebida Te metiste donde no debía Tan coqueta, tú eres puta y fina Yo tan rockstar que no sabía amar Bebé Somos tan diferentes Pero juntitos muy buenos pa' comernos Tú sabes bien que tranza Te gusta mi cama y quieres mi veneno Sabes que soy el bueno Porfa, mija, nomás no te enamores Pero no te enamores Fuerza Rey Eh, princesa, pero no te enamores Princesa, si tú te sientes sola Te pongo fecha y la hora Y aunque no estés conmigo ahora Tendremos un ratito a solas Tú sabes muy bien me conoces Yo no soy de comprarte flores Y si un día te mande las flores Tú sabes que fue para culiar Bebé Somos tan diferentes Pero juntitos muy buenos pa' comernos Tú sabes bien que tranza Te gusta mi cama y quieres mi veneno Sabes que soy el bueno Porfa, mija, nomás no te enamores Pero no te enamores Pensé que eras diferente Pero es igual que tú Me saliste con lo mismo Te odio Pero no te enamores Gracias por ver el video.